Rico, merenguito, merengón, merenguito, merengón Salud para las familias subirán a su adentro en casa Disculpas, rey Para las familias gallesteros, a guirán ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La compara corazón, rejándese como estrella Y le faltan a ese mal, eso que le sobra de ella ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Pero mírame lo que hace, ignorarla es imposible Lo que tiene esa mujer, me parece imprescindible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás suceda ayer Para poderme quedar con lo que esa mujer tiene ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo me pregunta y comenta por la calle He dicho esa mujer que va flotando desde el aire Ay, ay, ay Y con esa miradita que me da, se me dio la luz Y con esa miradita que me da, se me dio la luz Yo te digo mamacita, yo te digo mamacita Me pongo nervioso, me pongo a triplar, no salgo de casa, a ningún lugar, tu amor no me cansa. Digo enamorado, no sé lo que tiene, me pongo nervioso, me pongo a triplar, no salgo de casa, a ningún lugar, tu amor no me cansa. ¿Qué será? Digo enamorado ¿Qué será? No sé lo que él tiene ¿Qué será? Él tiene lo que hay ¡Ay, negrita! Díjese perdón, hermanos, mamacita ¡Vamos, dinero! ¡Vamos, dinero! ¿Qué sigo? ¡Vamos, gallo! ¡Chato, cachorros! Tu primito y yo ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto, cachorros! ¡Vamos, Lucio! Me dijeron Los que te vieron ¿Dónde? Te pillaron ¡Ay! El otro me desaparecieron con un señor Y no era yo Que no era él Te pillaron ¿Qué? Los que te vieron En una forma, Dios mío, me voy Mejor no digo ¡No, no, diga! Los dos, uno, uno, dos Y fueron dos ¡Ah! Fueron tres Los amigos que te vieron Con él Y volviendo a caña ¡Ay! Mientras yo Muy solitario ¡Oh! ¿Cómo entiendes? ¡Ah! Porque tú a mí me dijiste Que ibas de viaje Con los abuelos del alma Y ahora dices tú Que es así Que será un brío Que es a vallar Que te han ido a salir Y no te ofrecer Decir que no Ahora dices tú Que no es así Que ser un brío Que estaba ya Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no Que te perdone yo Que te perdone Como si yo Tú eres Santo cachón Mira mi cara Ves Yo soy un hombre Vete a la iglesia A pedir perdón A juiciar Mi mamá A buscar juicio Buscar juicio Pongas a juiciar Tú me ibas a estar contigo Por tu momento La pata Ahora no puedo ver Te puedo hacer Un disparate ¡Vada! ¡Vis o su rey! Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera Santo cachón Mira mi cara Vete a la iglesia A pedir perdón A viciar Mi mamá Buscar juicio Buscar juicio Muchachos Ya ovestiante Yo me iba a casar Contigo Cuando cometo La puta Ahora no puedo ver Para hacer un disparate ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegrita! ¡El sabor Inconfundible! ¡De tus amigos De siempre ¡La Mídica El Cerval! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!